La empresa nacional promotora del desarrollo territorial en territorio viene consolidando su línea de negocio de estructuración de proyectos, a través de la cual se adelantan actualmente estructuraciones por más de 30.000 millones de pesos en los sectores de infraestructura vial y aeroportuaria, energía, agua y saneamiento básico, en 60 municipios de 17 departamentos del país. Además, la entidad firmó un convenio con el Departamento Nacional de Planeación para la estructuración de proyectos que requieran las entidades del orden nacional y territorial, donde se realizarán estructuraciones cercanas a los 45.000 millones de pesos que beneficiarán los departamentos de Cesar, Sucre y Córdoba. En este proceso de consolidación, se está gestionando también la firma de acuerdos para la estructuración de proyectos en los sectores de salud, educación, obras hidráulicas y edificaciones públicas, que permitirán viabilizar obras y llevar desarrollo a las diferentes regiones del país. En territorio, en convenio con el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria, a través de la convocatoria Convive 2020, financiará organizaciones de base comunitaria que presenten estrategias innovadoras para el bienestar de las personas afectadas por el VIH que se encuentren en contexto de vulnerabilidad en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Dos Quebradas. La convocatoria premiará 22 iniciativas, cada una de las cuales recibirá 25 millones de pesos para fortalecer y dar sostenibilidad a las acciones que tengan en desarrollo. Las bases de la convocatoria las pueden consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co En territorio, transformamos vidas.